bienvenido a una nueva clase de física en esta ocasión voy a estar explicando sobre plano inclinado sin rozamiento y plano inclinado con rozamiento el siguiente problema que evidentemente va a hacer referencia al plano inclinado sin rozamiento el problema dice un bloque de 20 newton este bloque es colocado sobre una rampa que evidentemente que representa el plano inclinado que forma con la horizontal un ángulo de la pantalla el peso del cuerpo es de 20 newton y me pide calcular la aceleración del cuerpo y la reacción normal bueno lo bueno que debo hacer es el diagrama de cuerpo libre esta es la rampa el plano inclinado que con la horizontal forma un ángulo de 30 grados ahora el cuerpo está colocado sobre el plano inclinado tiene un peso dirigido hacia abajo un peso dirigido hacia abajo el peso tiene su componente horizontal de x la componente x del vector peso la componente y del vector peso y esto forma un paralelogramo el ángulo que forma el peso del cuerpo con la componente y del peso es el mismo que forma el plano inclinado con la horizontal o sea el ángulo de 30 grados ahora o sea que yo tendría entonces un triángulo recta o sea en realidad dos triángulos rectángulos iguales voy a considerar este triángulo donde esto es pi esto es el peso y esto sería px porque es un paralelogramo pues este igual a este px y el ángulo 30 grados de acá ahora evidentemente que en un triángulo rectángulo una componente hay por definición de seno y la otra componente por definición de coseno seno de 30 grados seno de 30 grados cateto opuesto a 30 grados px sobre hipotenusa que es el peso despejando de acá px px es igual al peso por seno de 30 grados como yo tengo el peso 20 newton 20 newton por seno de 30 esto va a ser igual a 10 newton bueno evidentemente que la otra componente pi la componente pi va a ser igual al peso por coseno de 30 grados que es la componente i del peso peso es 20 newton por coseno de 30 grados y multiplico 20 por coseno de 30 grados con la ayuda de la calculadora voy a tener 20 por coseno de 30 tengo 17,3 17,3 17,3 newton ahí ya tengo las componentes cartesianas del vector peso muy bien ya tengo las componentes ahora ahora voy a volar para crear espacio acá y voy a aplicar la la fórmula que se desprende de una de las leyes de newton de la segunda ley de newton sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración ahora evidentemente que este cuerpo si está colocado al plano inclinado aparentemente esto tiende a descender baja entonces la componente cuáles son las fuerzas horizontales acá en este plano inclinado evidentemente que la componente x del vector peso es paralelo al plano inclinado bueno siguiendo con el problema habíamos dicho que sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración bueno px la componente x del vector peso coincide con la dirección del movimiento es igual a masa por aceleración ahora evidentemente que yo px ya había calculado ahora pero px es peso por seno del ángulo entonces voy a reemplazar peso por seno del ángulo igual a masa por aceleración entonces lo que voy a hacer es reemplazar peso peso es masa por gravedad por seno de alfa igual a igual a masa por aceleración acá voy a cancelar miembro a miembro cancelo masa y me queda voy a dar la vuelta invertir igualdad aceleración igual a gravedad por seno de alfa entonces aceleración más 0 la gravedad es 9,8 9,8 metros por segundos al cuadrado por seno de 30 grados porque el ángulo alfa es 30 grados entonces la aceleración va a ser igual si yo multiplico 9,8 por seno de 30 grados la aceleración va a ser 4,9 metros por segundos al cuadrado ahí ya tengo la aceleración bueno el siguiente problema tenemos tenemos un caso de plano inclinado con rozamiento y dice el problema un cuerpo de masa 0,25 kilogramos es abandonado en un plano inclinado o sea que el cuerpo de masa 0,25 kilogramos es abandonado o sea que esto va a descender por el plano inclinado con rozamiento cuyo coeficiente de rozamiento es 0,30 el ángulo de inclinación o sea el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal es de 60 grados bueno la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado y pide calcular la reacción normal la fuerza de rozamiento y la aceleración bueno haciendo el diagrama de cuerpo libre mi plano inclinado la horizontal el ángulo es 60 grados el cuerpo es este eh tiene un peso este es el peso del cuerpo la reacción normal y el vector peso sus componentes px y pi o sea la componente x del peso la componente y la componente x del peso la componente y del peso forman con el peso un paralelogramo ahora ahora el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal 60 grados es el mismo eh que el ángulo formado entre el peso de la componente y del peso bueno entonces este cuerpo desciende la dirección del movimiento es que en este sentido entonces la componente px es eh coincide con la dirección del movimiento y la fuerza de rozamiento en sentido contrario el movimiento ahora aplicando la eh bueno regulando primero la componente px la componente x del vector peso es eh masa o gravedad por seno de alfa entonces px es igual la masa es 0,25 por la gravedad 9,8 por seno de 60 grados y ahí calculo con la ayuda de la calculadora voy a hacer 0,25 0,25 0,25 por 9,8 por seno de 60 y eso es igual a 2,12 esto es 2 2 1,12 miento ahí ya tengo la componente px porque la masa puede ser 0,25 kilogramos la gravedad 9,8 por seno del ángulo que es 60 grados entonces 0,25 por 9,8 por seno de 60 esto es igual a 2 2,12 2,12 miento bueno y la componente px del peso la componente px es masa por gravedad por coseno del ángulo que la masa es 0,25 la gravedad 9,8 y coseno por coseno del ángulo que es 60 gravedad multiplico 0,25 por 9,8 por 9,8 por por coseno de 60 y eso me da 1,2 1,25 1,25 1,25 newton ahí ya tengo la componente eh la componente del peso muy bien ahora tengo que aplicar las la ecuación sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración ahora cuáles son las fuerzas en el plano inclinado eh esta es la división del movimiento ahora eh el px es positivo porque coincide con la división del movimiento px fuerza de rozamiento es negativo porque está en sentido contrario al movimiento menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración pues evidentemente que me falta calcular la fuerza de rozamiento la fuerza de rozamiento es la fórmula mu por n ahora evidentemente que aplicando la primera ley de linton ley de inercia sumatoria de las fuerzas verticales de las fuerzas en igual a cero o sea que la normal positiva hacia arriba la normal eh pi es negativo ahora va hacia abajo igual a cero entonces la normal igual a pi por despeje pasa pi con signo cambiado al segundo miembro y tengo que la normal es igual a 1,25 mu ahí ya tengo la reacción normal puedo hallar la fuerza de rozamiento fuerza de rozamiento igual coeficiente de rozamiento mu 0,30 por la reacción normal que es 1,25 ahí tengo que la fuerza de rozamiento es igual con la ayuda de la calculadora eh 0,30 por 1,25 es igual 0,37 0,37 0,37 Newton entonces ya tengo la reacción normal ya tengo la fuerza de rozamiento por último me falta calcular la aceleración px ya tengo 2,12 2,12 menos la fuerza de rozamiento que es 0,37 igual a la masa que es 0,25 por la aceleración bueno bueno voy a restar 2,12 2,12 2,12 menos 0,37 esto es igual a 1,75 1,75 1,75 y 0,20 0,25 está multiplicando va a pasar dividiendo sobre 0,25 igual a la aceleración dividiendo 1,75 dividido 0,25 es igual igual a 7 entonces la aceleración es 7 metros por segundo al cuadrado o sea que tengo que voy a verificar voy a verificar 1,75 dividido 0,25 es igual a 7 la aceleración 7 metros por segundo al cuadrado 1,75 1,75 Gracias por ver el video.